Hola amigos, hoy tenemos nuestro tutorial para conseguir ver un monitor de PC CRTVGA como si fuese un PWM de los caros. Así que si queréis conseguirlo, estar atentos a este vídeo. Miraruma Tuerto y yo nos ponemos en marcha. Bueno amigos, vamos a comenzar con nuestro tutorial. Vamos a hacerlo por streaming para que se vea más claro. Lo primero que tenemos que hacer es abrir el navegador y buscar el programa CRU. Aquí lo tenéis, Custom, Resolution, Utility. Veis como pilota el título de speed de inglés. Vale, abrimos, pinchamos aquí para que se abra la página. Aquí nos cuentan todo. Nosotros bajamos el programa, lo tenemos aquí. Una vez descargado, lo descomprimís cada uno con su programa y os aparecerá la carpetita en la que al entrar veréis cuatro archivos. CRU, ResetAll, Restart y Restart64. Explicación breve. Nuestro programa para trabajar y para crear las resoluciones. Este archivo es para resetear el daño del gráfico en caso de que la liéis parda. Y con estos dos se reinicia para que se guarden los cambios. El que pone 64 es para sistemas operativos de 64 bytes y el que no pone nada es para 32, obviamente. Entonces, antes de continuar, yo recomiendo sacar el archivo ResetAll, crearos un acceso directo que esté por el escritorio, por si acaso, para que esté visualmente a vuestro alcance en caso de que suceda alguna cosa, queréis alguna resolución rara o no podéis volver a la normal de Windows, que alguna vez os puede pasar algo de eso. Entonces, una vez dicho esto, abrimos el programa. Y aquí vemos que está nuestro monitor. Aquí hay varias resoluciones. Yo ya la tengo creada, pero la voy a borrar para crearla con vosotros. Pulsáis en el botón Add y elegid la resolución que queréis crear. En este caso, vamos a crear un clásico de las resoluciones bajas, 320 x 240. En Timing seleccionáis Automatic CRT. Y como veis abajo, la frecuencia se pone en 15 kiloherzios, que es la frecuencia de los monitores arcade. Entonces, como esto que tenemos es un monitor CRT VGA que funciona a 31 kiloherzios, no a 15. Vamos a duplicar la frecuencia de refresco para alcanzar una frecuencia de 31. Al cambiarlo a 120, como veis, la frecuencia se va a 31. Una vez todo listo, pulsáis Copy, pulsáis OK. Podéis crear las resoluciones que queráis. Está limitado aquí el número, pero luego se pueden seguir creando adicionales. Pero bueno, ir probando. Podéis crear la que queráis. Tendréis que ajustar los refrescos en función de la resolución para que os dé 31 kiloherzios o cerca. Ya sabéis que cualquier duda o problema que tengáis, me podéis comentar en el vídeo y trataré de resolverlo lo antes posible. Entonces, hemos terminado. Pulsamos Copy. Pulsamos OK. Y reiniciamos nuestro driver gráfico para que se guarde esa resolución. En mi caso 64 bytes. Así que pulsaré restar 64. Que sepáis que al reiniciar el driver gráfico, la pantalla se pondrá en negro. Y os pegaréis un susto. Parece que se ha roto, pero no se ha roto. Es que estará guardando los cambios y reiniciando el driver gráfico. Vamos a reiniciar. Yo utilizo el de 64 bytes. Veis lo que hace la pantalla. Se apaga. Vuelve. Y nos dice que ya se ha creado todo, que está reiniciado. Pues le pulsáis al botón Exit. Listo. Bueno, amigos, continuamos el streaming. Ya tenemos nuestra resolución creada. Así que vamos a abrir nuestro emulador. Yo utilizo RetroArch. Porque me resulta muy cómodo y me gusta. Podéis utilizar el que más os guste a vosotros. Pero yo recomiendo que lo hagáis con este. Lo abrimos. Y yo voy a cargar un juego de MS2. Abandonware Freeware. Que no tiene ya ninguna licencia comercial. Porque no quiero problemas con ninguna marca. Ni con ningún fabricante de nada. Entonces, cargo contenido. Lo tengo aquí. Sango Fighter. A mí en su día me gustó mucho. Lo cargamos. Yo estoy con el emulador de MS2. En RetroArch. Vosotros utilizar lo que queráis. Yo utilizo esto. Que es Freeware. Cargamos nuestro juego. Y aquí nos aparece el juego. Entonces, ahora para aplicar la resolución que hemos creado. Para aplicar la resolución que hemos creado. Con el juego en marcha. Pulsáis la tecla F1. Si os abre el menú de RetroArch. Tenéis que ir hacia atrás. Yo en este caso suelo ir hacia atrás con el botón derecho del ratón. Que está por defecto. Y tenéis que ir en el menú a Ajustes. Vídeo. Y veréis que hay una opción arriba que pone Switch Res para CRT. Esa opción, por defecto en RetroArch, viene desactivada. En día, sí. En no. Vosotros la activáis. Para que os permita poner frecuencias de actualización personalizadas. Y después de esto vais a salida. Salida de vídeo. Y en resolución de pantalla. Seleccionáis la resolución que queréis. En nuestro caso sería 320x240. Antes de aplicarla. Que se va a poner toda la pantalla llena de scanlines. Y va a ser bastante complicado leer. Os comento que en la opción de escalado. Podéis ajustar la relación de aspecto. Porque habrá juegos que a lo mejor el scroll falla. O que la imagen se ve más pequeña. Entonces aquí ya jugar un poco con las relaciones de aspecto. Yo aquí os recomiendo que enredéis por vosotros mismos. Yo generalmente lo suelo poner en esta. En la que está justo encima de CoreProVide. Porque me funciona muy bien. Pero cada cual según su pantalla. Su monitor CRT. Tendrá que ir probando. Y en escalar usando números enteros. Pues también depende mucho. Yo lo tengo puesto como ahí me funciona. Vosotros probad. Y si veis que no hay forma. Me lo comentáis. Así que ahora ya vamos a salida. Cambiamos la resolución. Que hemos creado. Que es 320x240 a 120 Hz. Y automáticamente el monitor emplea la resolución que hemos generado. Que es una resolución bastante baja. Y como veis al acercar la cámara pues está lleno de scanlines. Esto sucederá en cualquier juego que utilicéis. Por lo cual vosotros ya crearon las resoluciones que os interesen o que os gusten. Yo estoy con una aplicación Freeware y utilizo 320x240 que me viene muy bien. Así que nada. Ya habéis visto lo que se puede hacer con un monitor de estos de 19-21 pulgadas. Monitor CRT VGA de ordenador. Por un precio que tienen de unos... Desde 5, 10, 15, 30 euros. En función del modelo. Tenéis una pantalla que se tutea directamente con un PVM. Y ya sabéis. Lo ideal es que sea de 19 o 21 pulgadas. Con los más pequeños podéis tener muchas complicaciones. Así que nada amigos. Esto es todo. Espero que lo disfrutéis. Gracias. Gracias.